Todo lo que tenés, lo das por sentado Tu capacidad de moverte libremente por el mundo De comunicarte sin ninguna dificultad con el otro Y de ser escuchado Bueno, el domingo 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Por eso, junto a Cilsa, decidimos salir a la calle A intentar generar una conciencia viral Acerca de cómo estos desafíos pueden impactar en el día a día Hola, disculpame, estoy haciendo unos desafíos por el Día de las Personas con Discapacidad Y te quería preguntar, ¿te animás a experimentar lo que sería tomarte un taxi Siendo una persona con discapacidad? Bueno, dale ¿Sí? Sí Vamos Cansa mucho, me imagino que debe ser muy difícil Estamos acá con Martín Martín se va a sumar al desafío Vida de las Personas con Discapacidad Para eso va a intentar adivinar una frase que Dani le va a decir ¿Para dónde estará la calle? No ¿Cómo se llama tu perro? Martín, no pudo adivinar la frase Estamos acá con... Franco Con Franco Se va a sumar al desafío de intentar adivinar lo que dice Dani ¿Me estás preguntando la discusión? ¿Puede ser? Una vez más No, no sé qué significa Bueno, casi, 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 pero no pudo adivinar Todos merecemos saber el lenguaje de Zenia Me sentí un poco mal, no sabiendo ¿Sentiste que fue un desafío para vos? Cien por cien Estábamos haciendo un experimento social en donde las personas no suelen frenar a las personas con discapacidad Te agradecemos Te ganaste un premio Gracias por participar ¿Cuál es tu nombre? Aníbal Aníbal, muchas gracias Cansado, es muy difícil y te hace reflexionar bastante Lo que para vos es un desafío, para las personas con discapacidad, es su día a día Gracias por ver el video